Yo creo que una parte sustancial del programa del Partido Socialista va a ser la recuperación de la sanidad. Y va a costar, ¿eh? Y va a costar. Yo no quiero engañar a nadie, ni hay milagros. Va a costar porque se han empeñado a fondo en destrozar la sanidad. Mucho más de lo que algunos se piensan, ¿eh? Y gracias al tesón, a la paciencia y a la profesionalidad de los trabajadores del sistema sanitario que están cubriendo con...